La periodista Rosa Amarilla Palacios señaló que el gobierno de Dina Boluarte no quiere que se hable de las 49 fallecimientos que dejó como saldo las protestas a causa de la represión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Asimismo mencionó que tampoco desea que se aborde el tema del adelanto de elecciones que promueve un sector de la población en el marco de la crisis política. En su programa, sin guión, indicó que esos dos temas sí tienen consenso en el país y aglutinan a la población, por lo que no le convendría a la jefa de Estado. Sobre ello, la conductora mencionó que por el momento la Fiscalía entorpece la investigación contra los responsables de las dadas de baja en las protestas. El gobierno no quiere que se hable de las 49 muertes y tampoco del adelanto de elecciones, porque esos dos temas sí generan consenso, sí aglutinan. Sendero Luminoso no lidera, se quiere infiltrar porque es un grupo oportunista. La policía va a informar para aterrizar a la gente. Todo lo que está haciendo la Fiscalía es entorpecer la investigación una y otra vez. No hay ninguna posibilidad de justicia ahora, pero sí se concentra el adelanto de elecciones. Las cosas pueden ser diferentes para Dina Boluarte y de repente comienzan a animarse a hacer justicia para los 49 fallecidos, esto dijo. La periodista también se pronunció sobre las cinco visitas que realizó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la presidenta Dina Boluarte en Palacio del Gobierno durante las protestas en el país. Esto luego de que la mandataria afirmara en la Fiscalía que se enteró de los decesos de las marchas por los medios de comunicación omitiendo las reuniones con el alto mando del Ministerio de Defensa. En otro momento, la periodista explicó que Dina Boluarte ha venido mintiendo al señalar que los fallecimientos en las manifestaciones provenían de la misma población, puesto que investigaciones periodísticas e incluso el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refieren que en las ejecuciones hubo un sesgo racista. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.